Miren, lo primero que vamos a hacer es esto Y lo vamos a meter así de bajada para allá, miren Lo sentamos como a apachurrar esta mezcla poquito Como así, para después bajarlo así, miren Hacemos esto así, miren Y a la vez le vamos tanteando dejarlo tres cuartitos de salido, miren Así Entonces, a pura vista Le dejamos su bajadita que deseaba Así, miren Y ahí está bien perfecto Eso es bien perfecto, miren